En materia de obra pública, la actual administración estatal no improvisa y no ejecuta obras por ocurrencia, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo que hay más de mil proyectos para obra de infraestructura. En conferencia de prensa manifestó que solo se autoriza la obra que tenga viabilidad y por ello insistió que el distribuidor vial de la avenida Lázaro Cárdenas, para dar acceso a las avenidas Jalapa y Adolfo Ruiz Cortines de esta ciudad, no está autorizada, al menos en este gobierno estatal. Con ello desmintió a un grupo de ambientalistas que ya marcaron los árboles del Parque La Hoya, que presuntamente serán talados con dicha obra, pues aseveró que solo están tratando de espantar con el petate del muerto. No va a haber obra ahí, no va a haber obra, miren, el que dice va a esta obra soy yo. Para que acabe pronto. No hay nadie más que yo, el que dice esta obra sí y esta obra no. Y no lo hago por una decisión autónoma, autoritaria, porque nosotros planeamos el año de obras, porque hay una limitante, el recurso. El titular del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que uno de los severos problemas de la capital del estado es la viabilidad y añadió que está preparando la infraestructura para que las siguientes administraciones estatales ejecuten la obra que falta para darle solución a los problemas viales de la capital veracruzana. Estamos haciendo la obra, pero después vienen otras acciones en conjunto que van a tener que implementar. Nosotros ya vamos a entregar Jalapa para que puedan transitar y los que vienen tendrán que ir planteándose las otras alternativas que hay que implementar. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.